no que en panamá vivimos y en panamá viví cuando llegué este un hombre me pagó mil 300 dólares chiquita grande con un labio fuera con los labios rotos con los labios atalados los otros negro yo te lo digo a ti si yo te voy a mirar yo quiero como que tú un hombre así de ese género m m m m a eso a ver qué se debería de tu posición qué posición te gusta mis amores buenas noches y sean bien bienvenidos a la hora picante y hoy tenemos en la cama picante a bradio bienvenido mi amor un placer ¿cómo te sientes? ¿estás preparado? ah sí claro muy preparado bradio no es picante muy picante algo anda mal ay me encanta yo tengo hasta calor de verdad no te voy a desabrochar uno solo no 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 me creo ni todavía espérate ya va ay ya ay no mi amor es el novio de 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 señores digan la verdad que en persona aquí de verdad mira mi amor cuéntale al público los inicios de barajas su carrera su trayectoria su trabajo mira este yo en el 2016 comencé mi carrera de bradio de decoración sobre este decoración de casas cuadro primero comenzando mi carrera en corotos y después que comencé en corotos fue escalando poco a poco gracias a mi Dios que toda mi carrera se la debo a Dios primeramente y fue escalando tanto que mira hoy bradio de decoración mira donde está gracias a Dios yo tengo mi negocio gracias a Dios fue escalando tanto ya tengo mi página en Instagram que me pueden seguir Brian Arte Piso y Decoration este y ustedes saben ya trabajando con los artistas que nunca me imaginé estar con los artistas pero mira es una experiencia única que se vive cada día con los artistas marca como un antes y un después de mí porque yo digo wow ya me veo ya grande yo nunca pensé conocer a tal fulano a los cantantes yo decía wow y esto señor ¿cuál artista lo has hecho a los cantantes? mira este yo he trabajado mucho con bullying este he trabajado mira yo te voy a decir a ti el primero mi primero que trabajé fue con Carlos Martínez que me subió mucho muy bueno mira Carlos Martínez es una persona muy humilde demasiado humilde después luego comencé con Candy Flow que me encanta me encanta Candy Flow una persona muy humilde muy extrovertida humilde carismática de verdad yo amo a esa negra preciosa después luego fue con que me recuerdo el mayor yo lo adoro de verdad que sé quien más así este déjame recordarme más es que es tanto 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 es que me cerré la memoria Dios mío ay el aire es que estas mujeres son tan picantes señor que me tienen sudando de verdad señor estas mujeres son muy fuertes pero señor ¿por qué no tienen calor? ay sí tengo pero tú me quieres quítatela con mi braquito ay pero quítatela un chin de verdad déjame pensar que me lleguen poca mente ay espérate no me notan para notar nada de verdad que no te vas ay no pero yo digo que no te vas o uno 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 mira la otra persona fue muy carismática conmigo que también fue Jay Lee la más viral que es muy humilde también mi amiga que la amo que es Gail ustedes saben mi negra que la adoro la tratamos esta semana y fue un amor total ay no de verdad ella es encantada de persona que sí yo la quiero muchísimo a ella de verdad un gran ser humano mira mi amor y qué proyectos nuevos tienes este año bueno y pronto montar una galería en Santiago que es lo que yo más quiero ay fabuloso ay sí también quiero tengo un proyecto de un salón vamos a ver si se da muy pronto gracias a Dios y bueno así escalando pero todos vamos al tiempo de Dios porque Dios es perfecto ay yo quiero es que yo quiero hablar también de la pregunta picante mira estás con un famoso ay no nunca te gustó te gustaría ay sí quién quién un gordo no me digas que bullying ay no 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 mira te digo te digo algo mira cuando cuando yo fui para su casa llevaba lo que yo le tenía que dar para que me hiciera publicidad no lo trató muy bien muy amable de verdad que sí lo admiro mucho lo admiro mucho porque es una persona gran persona no te digo algo a ti sabes es una persona que tú la ves a él y es muy humilde muy humilde sabes no es como otras personas que ahora están saliendo y quieren ser como que yo sí tú no sabes exacto es muy humilde ay papi pero de verdad que no 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 bullying no me llama la atención ay papi yo te digo algo mira si tú mira si yo te echo el ojo porque tú estás buenísimo mi amor es que la dedicadeza mira ese hombre es que la dedicadeza es que mira es que mira es que mira yo con ella lo hago como mis hermanas de verdad que es ustedes que dicen señor pero eso no es nada que tú le den un buen trazo mira tú nunca vas a poner ay no vamos a hacerlo a ver ahora nunca te ha atraído una mujer o sea nunca se te ha parado así Dora no mira ay Dora no es que Dora es que mira vamos a hablar déjame ponerme cómodo Dora mira yo nunca he sentido la atracción de una mujer y Dora yo he visto mira yo he visto chiquita grande con los labios afuera con los labios rotos con los labios tatalados los otros negros pero no me gusta tú eres muy fabulosa no me gusta no me gusta porque yo digo que sabes yo cuando veo un hombre me da como un morbo una delicia ay se me brota así la piel mira te gusta moero ay no sabes yo lo veo como un amigo porque mira no tiene como carne donde agarrar muy flaquito ay si pero no te no te no te ay por eso flaquito así me han dicho que mira que me echan un cuento que ven muy lejos Saúl no cansa tres pies Saúl no compra tres ¿y cuánto cansa Saúl? 43 levanta el pie 4 o 5 hace el pie Saúl para ver no pero ay 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 no lo he levantado no tengo un amigo que me dice que el nivel del nivel de los hombres y me dice que él le hace así que hagan así que significa eso como así que hagan así ah con los dedos uno se da cuenta ven para ver Saúl ustedes no vengan a Saúl porque se les gusta atrás de cámara pero ay no Saúl si tiene algo tiene lo de él algo pasa si 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 algo pasa ahí mira como te gustan los hombres gordos gorditos ay si de donde agarrar como peluchito es que es lo más gordito más sabroso también pero es que lo tienen chiquito dicen ay si pero ellos saben hacer favor ya pensé que no iba a defender no porque yo te voy a decir algo a ti no yo te voy a decir algo a ti a mí me gustan los hombres gorditos porque porque yo digo que lo bonito para bonito yo claro porque yo te voy a decir algo a ti porque ay es que esas personas que son bonitos se cuidan tanto yo no estoy como para bonito no 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 yo estoy para los gorditos y los gorditos te tratan con amor con prensión que tú quieres mi amor que tú quieres bebé cómo te sientes eso es tan lindo mira te gusta que te ahorques ay si que te des pañera que te des nago no si me encanta mira a mí lo que me encanta es un aceitijo caliente de almendra ay yo tengo por ahí ay que rico ay Mara mira cuando son toma la cuenta de tu asunto señorita ay no yo lo dejo todo y la hago también no 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 y nos quedó residuo también yo veo a ver para ver ya la quedó algo claro no hay que dejar nada cuál es tu posición porque qué posición te gusta ay abierto pero cómo abierto abierto así no te gusta que te vea mi amor me encanta me fascina me pasó la vez diablo señorita ay tío de verdad puedo 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 ay claro mi nero no te excitan las que te pongan ay sí que me la chupen ay tío de verdad no te gusta que ese mujer lo deje mira si a un hombre macho macho le gusta que se la chupen tú crees que él es del otro lado no 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 tanto no tanto no tanto pero hay hombres que sí le gusta que le den el beso negro y eso yo lo veo como raro porque yo he visto porque yo he visto varias amigas que me dicen a mí que se voltea ajá y esas personas así son como raras porque como un hombre que es varón que es varonil que es macho man que yo no soy eso que yo no soy el otro y se voltean de una sola vez que es eso señores en cuatro patas en cuatro patas después que le dicen que mira ven no no lo dicen a la amiga mía pollito horneado no pollito horneado no 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 espérate espérate ellos comienzan así ay mi amor mi vida ay toma mami ay toma pero después luego mi amor ellos se voltean se voltean le encanta que se volteen y se abren y todo una pregunta si una amiga te dice a ti que le hiciera el favor de que tú ay no ay no no veo como morboso pero y si yo te lo digo a ti si yo te digo ay mira yo quiero como que tú un hombre así de ese género me hagas eso a ver que ¿cómo se vería? ay no sé depende si estoy ebrio no me gusta a una mujer eso depende del alcohol y también mira que yo tenga mucha necesidad de tener que mira yo te voy a decir algo a ti una mujer no me ha te pagado no un hombre un hombre ¿cuánto? ¿cuánto es lo máximo? no que en Panamá viví yo en Panamá viví cuando llegué este un hombre me pagó 1300 dólares si es tu prenda prenda ¿cuánto? 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 mira hay que tener valor de verdad no mira yo ese señor lo conocí por una página y ese señor me pagó a 1300 es un viejito era un viejito tanoso no ese señor que se le paraba a mi hija era como puro pellejito y carita blanca yo digo bueno la necesidad tiene mucho ojo de verdad que sí porque yo digo vamos a echar vamos a echar el pleito completo no pero a lo mejor él sentía cosquillita tú me entiendes porque esos señores sienten cosquillita cuando tú le pasas su lengua lo besabas uno hace su favor completo al don y después le pusiste su pan pero otra vez bueno Mara yo te voy a decir algo a ti por lo menos no pero por lo menos no me tocó uno con pan pero tú me entiendes me tocó con esos boxers que son XL así grandísimos ese panzón esas canitas esos viejitos con los lentes y caminando poquito a poquito ya tú sabes ya te tocó sacrificio así como a Dora ay algo así ay lo sigamos ok ay Dora ya tú cuentas como es ay perdón la Dora no puede a la Dora no le gusta ser polera mira mi amor has hecho no me gusta no me enamoro un trancito no yo te voy a decir algo a ti mira yo te voy a decir algo a ti yo tuve una pareja en el 2019 yo te voy a decir algo a ti él fue malo el tipo me llevó a una cabaña cuando él me llevó a la cabaña mi amor yo de él me decía mira el tipo ya tenía todo planeado la pareja mía porque no mi amor mira yo quiero hacer un c*** contigo yo le digo y porque mi amor me dice si el que está allá afuera y cuando él me llega el tipo no 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 espérate yo le meto una cabaña por detrás y cuando ellos llegan por detrás yo le digo viene y me dice mi amor es ese y se quita los pantalones yo me quedo en la cama sorprendido porque yo digo ay señor padre de verdad ese hombre va a m*** cuando me acuesto se me dio la cama él está mamando y yo estoy así normal yo me quedo así como sorprendido pero no me dio morbo de verdad no me dio morbo no sé será porque yo lo hice con una persona que estaba enamorada tú me entiendes no me llamó ay no eso es feo cuando la gente está enamorada involucra a otra gente ay no no me gusta yo digo que desde ese día yo sentí como que ya tú no sientes nada por mí dije yo tú no sientes nada por mí porque ya tú estás buscando de otra manera otro cuerpo otro deseo y lo que te haga él te lo puedo hacer yo entonces yo como que lo suelté bien en banda no me enamoré en mi propia casa y ya lo suelté bien en banda mira cuánto es lo máximo que tú has hecho en una noche ay cinco cien seis sí ya cuando yo voy por el cinco ya lo que gusta es por agua porque tú sabes que también yo te voy a decir algo a ti yo te voy a decir algo a ti no como me gusten los sobres yo también me vengo claro yo también me vengo señores yo también me tengo que para llegar porque es deliciosa cuando te tocan también y cuando te penetran que el hombre te penetra ya tú sabes ya que tú sabes que tú que tienes que venir con él te viniste papi yo también me vine rico papi te voy a decir algo a ti mira a mí me encantaba un primo ay me volvía a lo que yo le decía quiero quedar con mi tía mi tía pero era porque me encantaba me fascinaba estar con él ¿y cuál fue? ¿y cuál fue? ¿cómo fue? ¿y qué fue? ¿qué fue lo primero que inventaron? ¿quién fue el tapón? ¿qué fue el tapón? ¿qué fue el tapón? no, no, no porque yo te voy a decir es que de chiquito yo he sido como partidito ¿sabes? entonces ya mi primito sabía que yo era niña ¿tú me entiendes? entonces ya él dijo ya vamos a meterle a esto ¿y qué edad fue el tapón? a los 12 a los 12 yo perdí mi energinidad bien, pero ¿cómo fue? fue en el matorral fue en el baño fue en el cuarto ¿sabes? ay no, no, no mira fue jugar la mamá y el papá me decían yo quiero jugar yo soy una mamá entonces yo hacía yo agarraba maticas ¿sabes las maticas que uno hace? y las tacitas que yo era de juguete entonces las tacitas que eran de juguete yo la agarraba la echaba así ¿sabes? yo era el que la mamá del hijo y después yo terminaba mi amor ya en el baño con él ya era una cosa absoluta ¿nunca te descubrió tu tía? no, nunca me descubrió pero mi tía la otra tía mía sí estaba como pendiente tú me entiendes porque esto me huele a raro pero sí me encantó y no, me chino y él lo dice con tanto orgullo ay sí mi primo me violaba yo no lo aguanto mira y tu primo actualmente tiene pareja tiene esposa no, fíjate que él tiene pareja de mujer él no sabe tampoco que era gay yo creo que como era como no sé si era amor o le gustaba o era un desahogo que él tenía o por inventar o por inventar porque tú sabes que hay hombres que le gustan inventar porque esto va de salvo a ti yo he visto muchos hombres que se la creen de hombre mi amor y cuando ellos toman la mitad del alcohol ya del whisky y ellos quieren torcerse ya que es lo que vamos a un corito privity mira mi amor cuál ha sido tu mayor fantasía que has realizado y otra que te falte por hacer mira te digo algo a ti mira y la segunda fue la que las dos fantasías la única que hice fueron los montes me metí en el monte de San Pedro de Macor y de mi papá para venir para acá nos metimos con un elevado así entonces yo le tocaba a él ¿saben? y al ser electo y yo decía no me dice no, no aguantamos los dos mi amor yo abrí las dos puertas de ese carro mi amor y ese hombre véngase que esto es tuyo mi amor cómetelo donde esté el todo o sea mi amor respete todo el mundo mira bebé si te te voy a hacer una pregunta ay mi amor dime yo no sé si yo te pide un favor tú mande dime que favor que no te lo vas a meter Dora no yo sé qué parte de mi cuerpo te gustaría tocar si empave Dora desnúdala ay Dora empave ay Dios mío mi señor yo te voy a decir entre Dora y mi amiga aquí yo la sabré como Dora 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 claro ella se ve quemaba mi amor muelle la boca muelle la boca ay mi amor me encantó tenerte aquí en la cama picante de verdad que si eres picante gracias por venir esta es tu casa invita a todo el público de Dímelo TV de la hora picante de la hora picante que nos sintoniza y que te sigan en las redes gracias un placer estar con estas babis hermosas miren las señores ya ustedes me pueden seguir en Brian arte y decoraciones tenemos todo para el hogar tenemos los mejores diseños de verdad que si tenemos mira este los precios se avanzan sobre el cliente tenemos financiamiento disponible nos pueden seguir en nuestras redes sociales de verdad que si les va a encantar no se esperan la hora picante señores con estas dos mujeres la hora picante la hora me lo como me lo como la hora picante